a aquí vamos a poner las carpas la durango digo las carpas de las velgas a cambio de los condominios de estos aquí donde toda la gente con pensamiento de calle y aquí vienen caminando hacia el hotel cinco estrellas que le dan los del estado y el restaurante yo no más qué bonita las vegas todo lo que perdieron en el casino mejor no hubiera o el casino porque no quiero quedarme aquí pero es parejo hombres y mujeres ese no se su cigarrito que gusto su cafecito todo lo que hay detrás de las vegas oh allá andan juntando algo wow pero eres parejo hombres y mujeres aquí ya se van entrando aquí ya se van entrando